Música Yo nací aquí y a pesar de que mis padres quisieron darnos estudios universitarios para que no sufriéramos los problemas que han ido viviendo ellos, he vuelto a mi hogar y he decidido continuar con este legado familiar. Tenemos una explotación forestal, aquí veis todo el bosque, y también tenemos una explotación ganadera de unas 250 ovejas y 50 cabras aproximadamente que pasan por nuestros campos y bosques. Además disponemos de un aula de entorno rural en la que a raíz de la diversificación hemos podido abrir las puertas de nuestro hogar y enseñar a la gente del mundo urbano un poco cómo vivimos y cómo trabajamos los campesinos. Música